Música Según cuentan los abuelos, Guanajuato es una ciudad encantada. Y desde su fundación se han ido creando numerosas leyendas o por lo menos, eso cuenta la historia. La riqueza de la ciudad, originada por la actividad minera, surgida en la colonia, gracias a la cantidad de plata extraída del subsuelo, fue una época de gran auge, que permitió el desarrollo y esplendor en Guanajuato, durante casi dos siglos. Música De ahí que se tenga la creencia de que aún existe oculta una ciudad con tales riquezas, y que hay que romper algún tipo de hechizo, para que ésta salga a la luz. Se dice también que la cueva consagrada a San Ignacio de Loyola, ubicada en el centro de La Bufa, se abre al mediodía de cada jueves festivo, como el Jueves Santo o el Jueves de Corpus Christi, y se aparece una princesa encantada capaz de regresar a la ciudad su mencionado esplendor. Por años, me he dedicado a recopilar las historias más asombrosas y aterradoras. Hoy, a esta colección se le conoce como Relatos Extraordinarios De Terror y Misterio Sucedió entonces que, en cierto día, un joven pastor que acostumbraba llevar a su rebaño al mencionado cerro, Escuchó una dulce voz detrás de las rocas, y, aunque en un principio no le dio importancia, pues ya había escuchado hablar a otros pastores sobre extrañas voces que se escuchaban en ese lugar, sin otra explicación, más que la del viento silbanto entre las rocas. La voz se hizo cada vez más clara e insistente. Por lo que el pastor rodeó la roca, encontrando detrás de ella a una hermosa joven, que clamaba ayuda. La bella mujer dijo ser una princesa a quien un brujo había hechizado, y le suplicó ayuda, pidiéndole que la llevara en brazos hasta la parroquia, conocida hoy como Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato. De esta manera el embrujo desaparecería. Ella recobraría su forma humana. La ciudad se desencantaría dejando ver todas sus riquezas, y a cambio, el pastor podría quedarse con una parte de esas fortunas, y el privilegio de desposar a la princesa. El joven se dio ante la hermosura de la princesa, y aceptó ayudarla. Sin embargo, tendría que hacerlo bajo ciertas condiciones. En el transcurso del camino no debía voltear su vista hacia atrás, bajo ninguna circunstancia, dejando pasar por desapercibida toda voz amenazante que pudiera escuchar. Y tendría que llegar a la parroquia antes de que la cueva de ese cerro, que se abría solo en determinados días, se cerrara. El pastor armándose de valentía, tomó a la joven en sus brazos e inició su travesía. Con apenas unos pasos transcurridos, comenzó a escuchar amenazantes voces a sus espaldas, que cada vez se volvían más infernales. A la vez que se agotaba por el esfuerzo de bajar las pendientes, sin soltar a la mujer. Sin embargo, la promesa de la princesa lo animaba a continuar. Después de un gran tramo recorrido, las estridentes voces le provocaron angustia, y al sentir un extraño peso sobre su espalda, volteó sin pensarlo. Al instante, la bella princesa se transformó en una serpiente, mientras el pastor quedó petrificado. Se dice que ambos permanecen en la cima de aquel cerro, el joven convertido en un enorme peñasco conocido como el pastor, y la princesa en la gigante roca sobresaliente conocida como la bufa. La leyenda continúa. La princesa sigue apareciéndose en espera de un joven valeroso y atrevido, que logre darle fin a su hechizo, y al de la ciudad encantada. Tú que me escuchas, ¿te atreverías a llevarla? Antes de despedirme, quisiera agradecer a Fer Villa, quien me compartió y estuvo a cargo de la redacción de esta leyenda. Si tú tuvieras alguna leyenda o relato para compartir, por favor házmela llegar al correo miextraordinarioes arroba gmail punto com miextraordinarioes arroba gmail punto com De antemano, muchísimas gracias. Cuéntame, ¿ya conocías esta leyenda? Si es así, espero que hayas disfrutado de esta versión, y si no, me da gusto que lo hayas hecho a través de este medio. Hasta aquí el relato de esta noche. Si fue de tu agrado, no olvides expresarlo con un like y dejar tu comentario. A su vez, si te es posible, compartir este contenido con alguien que creas que le puede llegar a gustar. No olvides que si todo va bien, nos saludamos miércoles y domingo en la desolada carretera, mi canal secundario en donde comparto relatos de terror en un formato diferente al de este canal. Súmate a la comunidad extraordinaria en Facebook dando like a nuestra página, el Face de los Relatos. Y a su vez, si deseas apoyar este proyecto de una forma especial, no olvides hacer uso del botón de gracias ubicado en la parte inferior de este video. En donde, sea cual sea la cantidad que envíes, representará una extraordinaria motivación para seguir creando este contenido. Me despido recordándote que debes mantenerte muy pendiente de este canal para que el próximo viernes no te pierdas la próxima narración que formará parte de los Relatos Extraordinarios.